Hay un arma en esa taquilla, seguramente sea mejor que lo que tienes, cógela y dirígete a mi ubicación. No, 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 no. No, no, no. Algo está causando interferencias. Mi escáner no funciona. Puede que tengamos que hacerlo a la vieja usanza. Analizadlo. Tengo la fuente de la interferencia. Veamos. No, no, no. No, no. Saca a los kaitos de ahí. Acércame a esa antena. Han alterado la tecnología robada de la ciudad en este lugar. Eso es lo que interfiere con tus escáneres. Los kaitos no pueden resistirse a jugar con la chatarra. Se les da bien. Necesito un minuto para arreglarlo. Distráelos mientras arreglo. Señal restablecida. Vaya. No detecta señales de escuadras y las últimas ubicaciones conocidas están separadas entre sí. No se separarían a menos que tuvieran grandes problemas. Yo rastrearé a Cass. Tú encuentra a Maid. Te envío las coordenadas. No, no, no. Cuenta la leyenda que antes los caídos vivían bajo el cuidado del viajero. Pero algo pasó. El viajero los abandonó y su civilización se vino abajo. Han venido en busca de lo que han perdido esperando recuperarlo o quitárnoslo. ¿De Dios? Parece que los caídos quieren que nos quedemos fuera O que algo se quede dentro En la antigua Rusia hay cosas peores que los escoria caídos Echemos un vistazo a la unidad de control Está bloqueado con encriptación adaptativa Vamos a necesitar claves de acceso Quizá los carroñeros caídos tengan alguna ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Tenemos una clave de acceso. Necesitamos dos más. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Informa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!